Ya estás en la calle, el barrio te chana, mira a pata, imagina el reformatorio en llamas. SDS, con una mano y una moto, reventa, levanta la risa y vamos a pegarle una guija. Para enterarte campaneo por el barrio, seguramente me lleve menos el comisario. Semáforo, ventana, abierta, bolso, tentación, que tan solo quedó en simple intención. Santa Cana se casa, se amara hasta el fin de su vida, esa brava ya pasada, tan o quien lo diría. En el centro, ¿cómo lo lleva hermano? Lo mejor ir a tu bola y ser invisible pa' los malos. Siga la historia, un centro comercial, el bicho y sepona, si la siempre está igual, no va a cambiar. Me van a esmarronar por culpa tuya, por una niña de cartera, no te enteras, no quiero una con patrullas. Me vuelta pa' casa a un vecino para el bicho y con un rato, el seme que me vendiste no funciona. No le has metido el pin, ese es el fallo, te has quedado con él, que sabe de la calle, habita en el barrio. Gracias. 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 Gracias.